El respeto a la devoción con la que tanto han venido para compartir con nosotros esta memorable creación y la importancia del momento que como pueblo vamos a vivir. Además, la celebración que estamos a punto de comenzar será vista por otros muchos en la televisión, con un comportamiento que no desdiga, sino que exprese nuestra verdadera devoción, daremos ocasión de testimoniar el amor a la Virgen que tan dentro llevamos del corazón. Gracias. ¡Viva! ¡Viva la puerta del cielo! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la virga para la cabeza! ¡Viva! 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 ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Por favor, la banda es donde va. Viva la Virgen de la Cabeza, es una parmilla para virgen, venga esa parmilla, hombre, que le gusta a todos hijos, viva la Virgen de la Cabeza, morenita, papá, morenita. Bueno, las personas que he quedado con ellas para el orden, que hago en el favor, ya. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 ¡Gloria a ti, Señor! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 la oración con los apóstoles, la Virgen María, os purifique y establezca su morada en vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. En esta ceremonia, que ha sido muy hermosa. Señor Anuncio, también queremos que sea usted nuestro embajador y le haga entrega de otra medalla para su santidad, Benedicto XVI. Este domingo y también tendréis la oportunidad de saludar. ¡Viva! 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 A Manolo lo vi el día de la bajada de la misa. Ah, ya no. Estaba por la misa. Me dijo que ahora no iba a ir al cartel, pero al final se ve que no, que tendría nada y no podría ir. ¿Sabe si ha venido hoy o no? Allá en lo vi en la Florida de Flores. Y hoy, pues no sé. No sé si ya. Si estará por ahí en la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!